Este es el Notebook HP Pavilion X360, con versatilidad en cada movimiento. Y estas son algunas de las estrellas del momento de Vine, Instagram y YouTube. Todos juntos con una estrella a nivel mundial para crear un video musical nunca antes visto. Así es como rompemos las reglas. Presentamos la nueva generación HP X360 con procesador Intel Pentium.